Muy buenas youtube y bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Cacat continuamos estamos con Piccolo con Corpateed y vamos a buscar a Tsungoan. Se explica como un libro abierto. Igualmente el control si es siendo el pésimo, joder no cojo ni la bola que te chao. Vale, aquí está Raditz. Vamos No, se te extrañan mal ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué es lo que pasa? Estoy muerto No, aguanta, nene Nivel 6, reintentar Entrenar, eh, para Raditz, pensé que era la más fácil nivel 6 Creo que hay que farmear nivel antes de meterse aquí con él, eh No, aguanta O? ¡Oh! ¡Untra vaca! ¡Pum! ¡Nos tiran los dos! ¡Nos tiran los dos! ¡Ya salta todo! ¡Vamos todos azul los dos! Y el recién tiene... Ah, ¿sí? Guay. Pensad que tenemos que matarlo del todo. ¡Ah! , antes de que te diemos, te enseñe un buen trabajo. Los dos dos de los que han vivido en mi, son más de más fuerte, ¿no? ¡Sungoku! ¿También no hay una nueva forma de hacerse que no hay otra cosa? ¡No me he. No estoy en serio. No, no es cierto. No, no. Yo he hecho un gran trabajo y me he creado que ha hecho un nuevo desarrollo. ¿Hasta la verdad? No, no. No, no lo haré. No, no lo haré. No, no lo haré. Pero este es el que tiene que tener la vida de la tierra. Hace el ataque y le rompe un trozo a la armadura, y luego viene lo de Xungoan. Vamos allá, ahora viene el Xungo. ¿Esto es solo? ¿Dónde debería ser que se le rompe? Eh, también se ha robado. Es que tengo la costumbre de darle al... No me deja, eh Va a ser algo, mi Deje, proteje Vale 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 Adiós 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 Vamos a recargar... Y hace como... Venga! ¡Ah! ¡Se lo tome! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se lo ven a probar! Venga, vamos Otra vez Más fuerza tiene este, ¿no? Y agua, aparte Ah, tío, me ha acercado demasiado No, no tengo No tengo aquí Ahora, vamos Ya está casi que estamos a la par, ¿eh? Estamos casi a la par de vida Pero Va, hace la cámara ahí pegada Y se la tomo Está en las últimas Ojo Está en las últimas y el tío me hace esto ahora Venga, hombre, ya Bueno, nada, me da igual Está durillo, ¿eh? No, venga, bellete en la paz Ahí lo voy a pasar mal Y no sé si tendré que pelear otra vez con él Pues, quebrillo de la vida Tienes de la fuerza Quebrillo de la fuerza ¡No te gusta la música, son goku! ¡Apulso el chico de los que no están detenidos! ¡No, no te ques! ¡Eso le das la música de este lugar! ¡Sol goku! ¡Se lo que te guiamos! ¡No te pierdas! 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 Y son doigas. Si, no creo que pueda pelear con el Goku, queda ahí ya marcadísimo, ahí ya no puede hacer nada. Solo agarrar al Radici y ya está. No, le tiene roto la hombrera en Radici. No, le tiene roto la hombrera en Radici. Ah, este travamos. ¡Ever juntas! ¡Ah! ¿ いuden a uno de tus habilidades para venir? ¡Aah! Piccolo, si desaparez tu… ¡Ah! ¡인ja el devenir! ¡Ah!! ¡Vame derrotar Sobretwo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Ar vas... ¡ANA! ¡¡oh! ¡Uno, un destino con la h audiencia! ¡Uno, dos mestres .... ¡Ah... ...これは el Ranger atlanta... ¡Volva bien! ...El Sun悟空 se puede mover eneen por los reinos. ¡¿No? ¿Aaah! Realmente,олод... DRAGON BALL ¡Un año! ¡Un año! ¡Un año! ¡Eso es un enemigo más fuerte! ¡Eso es ahora! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Pico le explica todo lo a muerte de Raditz on los otros Saiyans que ha pasado a Mojus Un año para que venga a Raditz, a y un Vegeta y un Apa Si saldrá el entrenamiento de Sol Bundesregierung por parte de Piccolo No sé cómo lo llevarán ahora, si saldrá el entrenamiento de Sol 1 ¿Y Goku en el mundo de Kaito? Ah, salvaba a Dios, es verdad Kami ¿Qué? ¿Por qué? Mejor que me espera en este hombre que se va a armar Si el Goku se sepa, te voy a contar que estamos esperando ¿Qué? ¿Ahí está? ¿No está allá ahora mismo a Piccolo entonces? A partir de ese tiempo, en el cielo de la parte más o menos del cielo ¿Ahí está? Sí, sí, sí. No te llaman, no te llaman ni la fuerza. No te llaman. Los que no te llaman, no te llaman, no te llaman. ¿Qué es lo que te llaman? Siempre que el juego de la guerra. ¿Pero? Eso es bueno. La entrada de Son Goku que había muerto en el combate contra Raditz se encuentra junto a Kami en la entrada a la más allá. ... ... ... ... Si, si, ahora, si no hay que vivir, no habrá nada de ser nada más que suerte en este millón. Que es muy importante. Entendido. Por favor, luego... ¿Tienes un poco de... ...Laditz... Ah, sí. ¿Tienes que nada? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Qué difícil es! En teoría, no solo son los terrícolas, se recibe a varias gente de todos los mundos. O sea, no es de... no es solo del planeta. ¿Qué ha dicho? ¿Todos? Es que luego hay diferentes de esto. Cagada. Todos, ¿no? La quinta. ¿Perdón? ¡Gracias! ¿Qué es lo que está pasando? 2 chapitas más y vamos a conocer a Gaito bueno, el Namek va a estar guapo cuando lleguemos pero hasta que venga Vegetta y napas no sé cuánto tiempo tiene que misión este va a hacer siempre a Songwan que pide el trajecito rojo que Songwan tenía aquí 4 años me parece sí, senta Sof No es así. No es así. ¿Qué te haces? Solo una persona. Aquí, de pronto. Seguro. 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 A ver si nos deja en control ya. Parece que sí. No tenemos ni la nube Evidentemente Ni sabemos volar Por lo tanto Solo Andando Pero es que Ni salta el niño Ni corre Nada Vale, ahí hay algo El dinosaurio Este es el que luego le va cortando un trocito de cola, ¿no? De vez en cuando Oh, oh, oh ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Datuke-te! ¡Dareka! Y de pleno la serie, ¿eh? O sea, no deja... Bueno, deja alguna cosilla, pero poco a poco. Va así. Oye, que avances en la historia principal, accederás a unos superataques. Tanto si los adquieres en la historia, como si los desbloqueas en una zona de entrenamiento, tendrás que asignarlos a tu paleta de superataques para usarlos. Vamos a ver dónde está Sun One. Y estos son los enemigos random que hay por ahí para subir de nivel. Voy a las misiones secundarias y demás. Hice las misiones secundarias antes de... ¿Dónde están? Vale. Antes de ir a Raiders hice las misiones secundarias. Sería el Nami, el 8, el robot... El ejército de la cinta... roja. Ese es nivel 5, ¿eh? Tampoco es que sea... ¡Ojo! Un sube cimes a estos robots, ¿eh? ¡Tira ya! ¡Tíralos! Esto para nada, tío... ¡Ay! No piensas, tíralos. Claro, tiene mucha vida. Nivel 5... Pero la vida... Tiene fuerza... Este no tiene 3 barras de vida ni nada, ese no me llevo, no es para ese, es para una C, si me la dais, hay otros desafíos ahí. ¿Dónde? Ah, están ahí, bueno ya que no ponen el combate ¿no? Vale. Ya me han dicho que no he puesto el ataque. Ok. Ah, no he hecho. Me he puesto el ataque que leí todo al RADIX, lo he equipado. Ahora lo ponemos. Ahora se lo equipamos, vamos a personajes. Piccolo. Paleta de superataques. Vale. Y vamos a por el otro. Paolo. Paras. Arrita. No, no, no. Matala. Chao. Obviamente, ah, claro me fascciamo. Oh, no hay pacientes allá. Vale, se le da. Ahí está. Me flipa esto. Esto me flipa. Hay que pensar de cómo empezamos jugando los juegos de super de Goku. Esto. Increíble. Ahí está. Arriba. Eso, todas las manzanas, ¿no? Sí, eso, toda la comida, es verdad. ¿Qué? No, no, no. Pero la gente se va a hacer un esfuerzo de los que nos ayudan a jugar con el ser humano. No sé. ¿Qué? 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 Manzana verde, una de dos Y el otro que cogió que era No me salen más manzanas aquí No Lo del radar Para mí es el peor radar de la historia ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Sí! ¿Qué tal? hasta que tenga la ropa roja no lo llevaremos otra vez es cuando vaya pegando golpes y demás por ahí ah es verdad la luna piccolo como pelea con esta nivel 10 no tenía que costarme mucho porque es muy brutal pelear cuerpo a cuerpo con él es un poco y y ¿Te apuntas o qué? ¡Uah! ¡Apuntas! ¿Dónde está? ¡Qué sigue! ¡Apuntas! 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 Es muy... muy torpe el... Artesan One tiene 4 años... Otra cosa es el Vegeta ya cuando se transforma... Es diferente ya... Tres boom... ¡Esta es la verdadera gran destrucción! ¡Nos vemos pronto! ¡Se verán que el mundo se viva para la luz de los mundos! ¿Seguye a la luz de los mundos...? ¡ brilliant! ¡Seguye! y nos quedamos en luna voy a saber este desecho de la cola antes de romper la luna que guapo ese verbo Me haría captura de todas las imágenes que salen, me gusta mucho. Bueno, nos vamos a dejar aquí, a ver, no puedes volar, no sé, nos vamos a dejar aquí con Song One, preparado para entrenar, nos saltamos, ya podemos ir por ahí, y bueno, ahí vamos a poder dinosaurio, cazaremos y cocinaremos su carne, y bueno, iremos viviendo aventuras con Song One, podrán los personajes que salen en su historia, y continuamos luego con el entrenamiento, y supongo que a lo mejor hacen un lapso de tiempo ahí de contar la historia de Goku con el Kaito, no sé si saldrá todo el camino de la serpiente hasta llegar a Kaito, o como lo llevaron. Espero que os haya gustado este vídeo, dale like, suscribiros al canal para más, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. Gracias.